Durante el primer foro para explicar sobre este proyecto de ley que actualmente se tramita en una comisión especial de la Asamblea Legislativa, se contó con la participación del coordinador de la misma, Víctor Morales, del Partido Acción Ciudadana. Estas actividades se llevan a cabo con el objetivo de explicarle a la población en qué consiste y qué es lo que se pretende con este. Con esta iniciativa lo que se pretende es que se establezcan y ejecuten programas de financiamiento y apoyo para el desarrollo de proyectos económicos empresariales viables adecuados para ese sector. Con un criterio participativo el proyecto que permitiría darle una identidad jurídica a todas estas asociaciones de productores, cooperativas y otros que se denominan Empresas de Economía Social Solidaria. Entonces, este es el primer foro que organiza la Cámara Nacional de Economía Social Solidaria, toca en Pérez Celedón, habrán otros foros a lo largo del país y como usted lo dice exactamente, lo que pretende es informar y además retroalimentar el texto que permita luego dictaminar una ley que venga a agregar valor y a darle mayor accesibilidad a la producción y a los productores, digamos, para generar fuentes de empleo. Actualmente el proyecto está en discusión y se están recibiendo representantes de diferentes sectores. Está en la Comisión de Economía Social Solidaria, esta comisión debe dictaminarlo y estamos recibiendo en audiencia a distintas entidades y organizaciones y estamos en el proceso de consulta. Esto permitirá, digamos, recabar toda la información que llega y creemos que a la altura de enero ya podemos estar, digamos, dictaminándolo en comisión. O sea, rápido. Sí, realmente en comisión yo estimo que va a ser, incluso podría ser que sea antes. Morales precisó que esta es una oportunidad para que las diferentes agrupaciones salgan beneficiadas. El cooperativismo y las cooperativas como tal son una de las figuras de la economía social solidaria, y si se quiere incluso la más fuerte, pero no es la única. También existen asociaciones de productores de acuerdo a la ley 218, existen asociaciones de desarrollo comunal con actividades productivas, existen sociedades civiles y otros. Entonces, se trata de que estas otras organizaciones sean también reconocidas y puedan accesar instrumentos de fomento al empleo, financiamiento por parte del Estado. Como parte del proceso, en agosto del año pasado se creó la Dirección de Economía Social Solidaria y Movilidad Social en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En ese decreto se define como Economía Social Solidaria como un conjunto de actividades económicas y empresariales, realizadas en el ámbito privado para satisfacer el interés colectivo de las personas que las integran y el interés general económico-social de los territorios donde se ubican.